bienvenidos a otro episodio de buceo al garete bueno corrillo en el día de hoy ha salido la primera conferencia de presas virtual entre charlos y jose benavides no se puso un poquito caliente se estuvieron hablando malo se dijeron un par de cosas pero tengo este videito que les quiero mostrar donde ya lo dijo cosas bastante interesantes como pudieron ver ahí corillos charlo en verdad se está viviendo su película no vamos a hablar porque no quiero entrar en el tema de los tecato que se ve charlo porque parece un tecato en ese vídeo el tipo parece como que estaba borracho haciendo esta entrevista te lo hablo sinceramente el tipo parecía que estaba borracho el tipo de su apariencia su cara parecía de una de un tecato como el tipo que parece que se había dado par de pasecitos y par de traguitos antes de hacer entrevistas pero eso es mi opinión ya no estoy diciendo que eso es lo que es lo que estoy diciendo que el tipo parecía pero igual que no le gusta y no le estoy de acuerdo con mis expresiones que me mama el bicho normal charlo dice en ese videíto de que jose benavides debería estar contento y agradecido por la oportunidad charlo quien puñeta tú te crees que tú eres en verdad tú te estás creyendo esta película para mí te crees gente en verdad tú te crees gente papi tú llevas engavetado como casi tres años tú no eres nadie tú no componen nada en el boxeo tú tienes ese título porque tu papá su limán quiere que tú tengas ese título porque él no sé por qué pero él ha decidido que no te lo quiere quitar y tú pues como tú eres tremendo huele bicho te has cantado de que tienes problemas mentales te han saltado a bofetar tú sabes mucho muchas cosas han pasado contigo y lo más relevante lo más relevante que ha pasado contigo en los últimos meses fue la bofeta que calen planté metió eso lo único relevante que tú has hecho porque mientras de eso papi tú no has hecho tres puñetas tú eres un cero a la izquierda tú no le estás dando ninguna oportunidad de hablar claro y ustedes saben que yo no soy el gran fanático de los benavides yo y ellos hemos tenido nuestras cositas pero yo voy a decir hasta esto y puede ser que me maten por esto pero para mí benavides jose es más relevante que tú lo voy a decir de esa manera jose benavides es más relevante que tú es lamentable que esta pelea no es por el título porque eso sí es lamentable es algo que para mí es frustrante porque tú llevas más de dos años que no defiendes ese título y pensaba yo que pues coño le diste le diste la oportunidad porque voy a decirlo a tu manera le diste la oportunidad a benavides para obtener ese título pero ni eso loco son y eso soy yo no sé qué oportunidad tú estás hablando porque ni el título está en juego ni el título tuyo está en juego son jose benavides está peleando por ti pero nada más portarte en la cara y espero que eso el haga espero que el tener la cara voy a estar apoyando a los benavides en esa cartelera porque yo lo que quiero es que tú te laigas del boxeo tú eres una pérdida de tiempo tú eres un como que se dice a waste of breath tú eres un un tú eres escoria vamos a ponerlo así tú en el boxeo no te queremos echarlo y en boxeo no mezcla si a tu hermano está bien aunque la última puerca que hizo con canelo está también en la en la mirilla pero por mí fuera usted charlo 160 por mí usted ya no fuera ni relevante ni estuviera ni voto ni voto en esto yo no soy el que se decide esas cosas son ustedes con ellos o deben saber lo que ustedes piensan déjenme saber quién le está dando la oportunidad a quién jose a charlo o charlo a jose déjenlo en los comentarios ya ustedes saben suscríbanse en denle un like compartan sí con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de un vídeo diciendo que usted es un mamabicho jajaja 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 jajaja